Esta es la historia de un pavo, un pavo que tenía yo, esta es la historia de un pavo, un pavo que tenía yo Pa' comérnoslo en diciembre y el pavo se nos soltó, pa' comérnoslo en diciembre y el pavo se nos soltó Y ahora, el pavo, agarren el pavo, míralo allá, el pavo, agarren el pavo, que lo vamos a guisar El pavo, agarren el pavo, agárralo tú, el pavo, agarren el pavo Y buscamos a Feliz Sánchez, pa' que le cayera atrás, y buscamos a Feliz Sánchez, pa' que le cayera atrás Pero el pavo, ciento y pico, nadie lo pudo alcanzar, pero el pavo, ciento y pico, nadie lo pudo alcanzar ¡Atájalo! El pavo, agarren el pavo, ay míralo allá, el pavo, agarren el pavo, que lo vamos a guisar El pavo, agarren el pavo, que bueno tal El pavo, agarren el pavo, ese pavo tiene un récord, casi va pa'l libro Guiné Pa' que nadie lo alcanzara, ese busco no patine Pa' que nadie lo alcanzara, ese busco no patine El pavo, agarren el pavo, el pavo, agarren el pavo El pavo, agarren el pavo, el pavo, agarren el pavo Oye, ese pavo es un tigre, él sabía que lo íbamos a guisar, y se soltó ¡Atájalo! Cogelo, cógelo, cógelo Oh, oye Nelson de la Hoya Oh, fren grave o me puedo que pavo que corre Agárrelos Esto es navidad, compadre Nelson de la Hoya Pa' sofocar Pero hay Navidad El pavo, agarren el pavo Ay, míralo ya El pavo, agarren el pavo Y lo vamos a guisar El pavo, agarren el pavo Se fue por atrás El pavo, agarren el pavo La comada en la cocina preparaba los sazones La comada en la cocina preparaba los sazones Pero el pavo se escondía en toditos los rincones Pero el pavo se escondía en toditos los rincones Míralo aquí El pavo, agarren el pavo Y lo vamos a guisar El pavo, agarren el pavo Se fue por atrás El pavo, agarren el pavo El pavo, agarren el pavo Ese pavo no es un tonto, se lo estaba presintiendo Ese pavo no es un tonto, se lo estaba presintiendo Cuando viola pa' en la puerta, patica pa' que te tengo Cuando viola pa' en la puerta, patica pa' que te tengo El pavo, agarren el pavo El pavo, agarren el pavo Compadre, atájelo El pavo, agarren el pavo El pavo era un tiguerazo, estaba escuchando todo El pavo era un tiguerazo, estaba escuchando todo Si ustedes quieren como hace burro, que este año río yo Si quieren como hace burro, que este año río yo El pavo, agarren el pavo Que lo vamos a guisar El pavo, agarren el pavo Pero cállale atrás El pavo, agarren el pavo Ay, míralo allá El pavo, agarren el pavo Lo de ese pavo no tiene madre Dejo a todo el mundo haciendo cocote Atágalo, atágalo La banda chula A comer pavo Agárren el pavo El pavo, agarren el pavo Atágalo El pavo, agarren el pavo El pavo, agarren el pavo Agarren el pavo, agarren el pavo Señores El año que viene Todavía está huyendo ese pavo Nelson de la Hoya Y si no agarren el pavo, agarren el pavo Y si no agarramos ese pavo Que me importa, compro otro El pavo, agarren el pavo El pavo, agarren el pavo El pavo, agarren el pavo